¡Levantalo! ¡Eja puto! Allá va, allá está Luis Cada ratza le madura Espérase Luis, déjale que se suba Ahí, 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 dale ¿Ya lo agarraste? Ya lo agarró ¡Sácalo! ¡Sácalo! ¡No! 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 ¡Gaste el hijo! ¡Gaste el hijo! ¡Gaste pa' acá! ¡Así se pesca en California! ¡No, no, no! ¡En New Jersey! ¡Órale, junto! ¡Dale! ¡Abrá el saco! ¡Y záfale! ¡Mete las manos y záfale! ¡No te doy! ¡Mete las manos y záfale! ¡No puedes! ¡Y tú pinzas! ¡Sácale de arriba! ¡Dale a tu! ¿Por qué se enojan? ¡Esta es acción recio! Y el que se enoja... ¡Fierre! Ahorita revueltanla al suelo, ¿no? ¡No! ¡No! Por razón no se sueltenlo ¡Ahí ya! ¡Vámonos! ¡Levanta! 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 ¡Vámonos ahí Luis! ¡Póntelo así! ¡Larra en tu cara al frente! ¡Para que vean lo grande que está! ¡Hey! ¡Ey! ¡Universal! ¡A ver! ¡Hey! ¡Y así acá! ¡Ponte ahí para con el chito! ¡A ver! ¡Ay! ¡Ahí está! ¡Vámonos! A ver Luis, haz el video. 33 Puta madre